Gracias. 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 El cultrún está sonando, vibran licanes adentro, le pusieron semillas, lana de guanaco y cordero, todo el madera de lenga bajo un tensado cuero. Cuatro patas en yandú, de rojo pintadas en cruz, la pata del norte picún, en gulú, la del oeste, guili les llaman al sur, puel, la pata del este. Todo el madera de lenga bajo un tensado cuero. Cuatro patas en yandú, de rojo pintadas en cruz. El cultrún en un machitún, el cultrún en un guillatún. El cultrún en un choi que purrún. Regüe, canelo y laurel. De allí y peguen, machi cultrún. ¡Suscríbete al canal! 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 premio a Pacheta 2014. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, es un honor recibir este premio en el día de hoy. La verdad que tengo que agradecerle a cada piedra, que lo conocí hace poco, maestro. Gracias. La verdad que este premio que se viene haciendo hace tantos años es un poco señal de que están cambiando muchas cosas y la verdad que nos enorgullece tremendamente ser parte un poco de este reconocimiento. La verdad que con los chicos tenemos un trabajo para la cultura, trabajamos para ella, eso quiero decir. Así que es un honor tremendo. Muchas gracias. Con más de 50 años de trayectoria estamos convocando que se presente en este escenario a las voces de Salta. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, las voces de Salta se comunicaron conmigo, estaban viniendo para acá pero tuvieron un problema con el auto. Y bueno, me mandaron un mensaje que quería que se los lean, así que les voy a leer lo que me pidieron que les diga. Bueno, dice, primeramente, desde aquí queremos pedir disculpas, ya que por distintas razones no podemos estar presentes en el lugar disfrutando de esta noche que es tan especial para nosotros. Y segundo, dar mil gracias a la Secretaría de Cultura de la ciudad de Berizo y al Centro Tradicionalista de la Pachamama por distinguirnos con este importante premio a Pacheta 2014 que nos llena de emoción y orgullo y es una caricia al alma que llena de oxígeno y energía a nuestro viejo corazón de poetas. Desde 1963 venimos recorriendo los caminos, sembrando nuestro mensaje tradicional norteño, ya que para eso Dios nos puso en esta tierra y la música nos eligió para que dejemos a futuras generaciones el conocimiento de nuestra cultura en la danza y en la música. Y así mantener viva nuestra tradición, ardua tarea que con orgullo y conciencia estamos hasta hoy realizando, apadreando a grupos y a jóvenes cantantes que incursionan en el folclore tradicional, como el aquí presente, Cristian Alchango Saldías, quien recibirá en nuestro nombre este importante premio. Bueno, nuevamente, mil gracias a la Secretaría de Cultura de Berizo y al Centro Tradicionalista de la Pachamama por esta intención y un millón de gracias a todo nuestro público y amigos, ya que sin ustedes nunca hubiéramos llegado a este emotivo momento. Atentamente, las voces. Bueno, seguimos. Antropólogo, historiador de tantos libros, entre ellos Los Hijos de la Tierra, nuestros paisanos, los indios. Vamos a invitar a que suba aquí a nuestro escenario al señor Carlos Martínez Sarasola. Bueno, buenas noches. Muy honrado y emocionado por recibir este reconocimiento al director de Cultura, Maximiliano Barragán, profesor Barragán de Berizo, y al hermano José Piedra. Excelentes músicos también, ¿eh? Bueno, simplemente dos cosas. Me parece fantástico estar recibiendo este premio, este reconocimiento hoy, un día 13 de octubre, inmediatamente después del Día de la Diversidad Cultural, y además en este lugar de la colectividad lituana, en una ciudad que es Ciudad de los Inmigrantes, donde podemos hacer un reconocimiento de los pueblos originarios en un lugar de colectividad extranjeras. Me parece una verdadera práctica de la celebración de la diversidad cultural, y eso me reconforta mucho también. Y en segundo lugar, este premio, este reconocimiento para mí es una obligación para seguir trabajando por la causa de los pueblos originarios, por la difusión de sus valores, que ya no son solamente para ellos mismos, sino para toda la especie humana. Muchas gracias. Vamos a invitar, vamos a convocar al escenario a este representante de artistas, entre ellos, Gina María Hidalgo, Carlos Torres Vila, Aldo Monjes, Argentino Luna, y Mariana Callón. Harry Carroll, se llama él, y lo estamos invitando para que venga a recibir su premio Apacheta 2014. Bueno, muchísimas gracias, Piedrita, por la amistad que tenemos de hace muchísimos años de haberme convocado, ¿no? Yo tengo más o menos 44 años de trabajo como representante artístico. Dentro de estos he manejado 47 números artísticos. En la actualidad sigo manteniendo todavía el camino de este largo andar que es el folclore, que amo con todo mi corazón. Y le quiero hacer una entrega a José Piedra de la Guía Algo Gaucho, por favor. La Guía Algo Gaucho, director de Harry Carroll, mención especial, otorga a José Piedra por su trayectoria artística y Buenos Aires, capital federal, octubre de 2018. Bueno, ahora vamos a disfrutar de la música con estos amigos que vienen a cantarnos. diablo y tata cantores, como no iba yo a cantar. Lo que se lleva en la sangre en ella sabe quedar. Cuando suena una guitarra y un violín está llorando. si el monte suelta su grito los mollas se están cantando. venga te fuiste mujer, porque te vas, porque te vas, tal vez por otro querer me abandonar, me abandonar. Se fue sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé, recordando que la mente el corazón, el corazón. como quisiera borrar, como quisiera borrar, hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar. Tras de tu huelga yo voy con mi sufrir, solo no más, igualito que crecer, por el confín, llorándola. Largos caminos me iré, buscándola, buscándola, por los montes andaré, llamándola, llamándola. Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán, sonciencia me hace penar, ay, ay, de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, el tiempo lo ha de decir, el amor no hay que fingir, hay que ser liable, hay que ser real, tras de tu huelga yo voy con mi sufrir, solo no más, igualito que crecer, por el confín, llorándola. Largos caminos me iré, con la pollera, yutas las trenzas, largas te vi pasar, y ahí nomás a mis hay, no en el guardapatio, no hice rayar, y ahí nomás a mis hay, no en el guardapatio, no hice rayar, de ese monte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear, con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar, con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar, como olvidarte a cerrillos, si por tu culpa tengo mujer, morena cerridana, con alma y vida, te cantaré, todos los carnavales, para cerrillos, te llevaré, a la otrita. Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar, entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval, entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval, miércoles de cenizas, en Harinao nos vio pasar, y en Ancas de Misailo, luego a mi rancho fuimos a dar, y en Ancas de Misailo, luego a mi rancho fuimos a dar, como olvidarte a cerrillos, si por tu culpa tengo mujer, a ver esas manitos arriba, vamos todos, morena cerridana, con alma y vida, te cantaré, todos los carnavales, para cerrillos, te llevaré, te llevaré, te llevaré. Vamos a premiar a la producción general de la FM Nacional y Popular. Invitamos a recibir su premio al señor Julio Castro. Buenas noches. Bueno, represento a una radio que difunde folclore las 24 horas, somos de Esteban Echeverría, algo lejos y cerca, a la vez conozco a muchos de los artistas que están aquí en esta noche, y la verdad que estoy muy contento de que existan premios como estos, que son un poco, como decía hace un rato el locutor, una caricia a quienes difundimos nuestra música, a quienes peleamos día a día por sostener nuestra música contra un mercado lleno y lleno de dinero que tienen mucho más ahí que ellos del otro lado, pero nosotros juntos podemos conseguir mucho, esto lo demuestra, productores independientes, representantes, artistas, quienes tienen su programa de radio, su programa de televisión, que son los jóvenes que están para empujar, para romper las reglas, para crear nuevas cosas, y los más grandes que están para darnos sabiduría, para educarnos y guiarnos. Ellos han llevado nuestra danza tradicional, pero especialmente la proyección en sus cuadros coreográficos, por distintas partes del mundo, creadores de un estilo que hizo escuela. Señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los creadores del ballet Branson. Parece que soy la única mujer de este pequeño grupo y quieren que hable yo. Bueno, a todos, muy buenas noches. A la Dirección de Cultura de Berizo y a José Piedras, que nos ha convocado para este regalo. Siempre un reconocimiento es un maravilloso estímulo, una nueva energía para continuar una lucha que tiene mucho tiempo, 42 años. Por eso en este reconocimiento está no solamente nuestro trabajo, sino los cientos de bailarines que han pasado por este ballet Branson, que es bonaerense, pero por sobre todas las cosas es argentino, y hemos querido a través de esta carrera siempre decirles algo diferente, que es mostrar no solamente la danza con la estética que la define, sino a través de la danza hacer un mensaje de cultura, a través de la historia, de la literatura, de las costumbres, de todo aquello que define nuestra identidad de ser argentinos. Dios quiera lo hayamos logrado, que así sea para todos los jóvenes que en este rubro de la danza intenten dejar un mensaje de sentimiento y que lleven el folclore como una marca de identidad. Integrantes de una familia que trajo un aire renovador a nuestro folclore, haciendo escuela desde ese entonces. Unos adelantados de la música popular, hoy reciben todo el calor de su público y reciben además en la pacheta 2014, Cuti y Roberto Carabajal. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contento. No está Roberto, pero bueno, yo voy a recibir el nombre de él también. Roberto es una figura difícil. La pucha con Roberto, querer ser tantas cosas. Pero bueno, la verdad que nos incentiva mucho esto y lo vamos a guardar en... Allá tenemos en Santiago, en la casa vieja, en la casa de nuestro padre, una especie de galería donde guardamos todos los recuerdos, los recuerdos que nos da la gente, las instituciones, el público. Tenemos varios, algunos tuvimos que pagarlos, pero bueno. Sobornar a otros. Pero bueno, ahí cuando vayan a Santiago ahí van a ver todos estos recuerdos lindos que... Bueno, de alguna forma lo hemos ganado por la lucha. Hace años que hemos venido a Buenos Aires tomando la estrella del norte, aquel tren que no sé si sale todavía, pero salía de Retiro, Rosario y la banda y Tucumán. Y en uno de esos primeros años, los primeros que llegaron a Buenos Aires fueron Agustín, Carlos, y atrás de ellos llegamos nosotros a Buenos Aires. Y con Roberto estamos cumpliendo ya 25 años como... No como pareja, ¿no? Sino como dúo folclórico. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente de aquí, de la cultura de Berizo, al amigo creador José Piedra, y bueno, y a todos ustedes. A los colegas también un abrazo. Un gusto verlos hoy aquí a todos y les ha sido mucha suerte. Muchas gracias. Seguimos. Ella es una cantante con una voz de privilegio que le permite ahondar en un variado repertorio. Recorrió el mundo con el grupo Los Cóndor Kanki, embajadores culturales en Japón. Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a esta voz inconfundible de la señora Viviana Cariaga. Buenos días a todos. Realmente muy contenta. Estoy inmensamente feliz por este premio. Gracias aquí a la casa, a la Casa de la Cultura de Berizo. Hay tantos colegas, amigos, grandes artistas, grandes bailarines, que todos llevamos una misma misión, que es justamente llevar siempre en alto nuestra música folclórica. Saben muchos que yo soy hija de papás bolivianos, mi papá de La Paz, mi mamá de Santa Cruz, pero yo soy orgullosamente argentina. Desde pequeña siempre estuve con la música folclórica andina y hoy en día estoy llevando siempre mis charangos y mis zampoñas. Por eso hoy estos instrumentos están de fiestas. Gracias a José Piedra y a toda la organización. Gracias a todos ustedes. Bueno, quiero agradecer porque estos premios son inolvidables para nosotros. Es la mejor vitamina que recibe un artista. Gracias. Yo como boliviano me siento orgulloso. Ustedes no saben cómo llegué acá. Acá mi amigo Murillo. Quiero contarlo. Primera vez en Cosquín y habíamos ido sin plata como todos que empezábamos. El señor Murillo me invitó a almorzar y no lo olvido nunca. Un aplauso para eso. Gracias. Y mucho hace todo esto. Al señor de Cultura, muchas gracias. Usted no sabe lo que significa. Es un gran premio. Acá es mi amigo Piedras y a todos ustedes. Todo el cariño de mi patria y de mi familia y de los colegas. Ese es el primer premio que se da a la dirección radial. Pido un fuerte aplauso para recibir a la directora de FM Bernal, Susana Caruso. Bueno, realmente muy emocionada. Realmente cuando me dijeron que por primera vez premiaban una dirección de radio, me sentí muy orgullosa. Y quiero agradecer. Agradecer en primer lugar a la Secretaría de Cultura de Berizzo, a José Piedra, que no sé dónde lo... Acá estamos. Que realmente... Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una radio que vamos a cumplir cinco añitos dentro de muy poquito. Y cuando comenzamos nos tildaron de locos. Y tengo que agradecer a mi esposo que hizo posible que la radio tuviera éxito. que nos escucharan en 22 países de forma cotidiana. Cuando fundamos la radio dijimos vamos a ayudar a los artistas. Bueno, y hablando de artistas vamos a presentar a este joven valor que dejó de ser una promesa. Ya es una realidad. Vamos a disfrutar de la música del sur con este hijo de la ciudad de Berizzo. Fuerte el aplauso para recibir al vasquito Ondarcu. Preparate, Margarita y alcanzame el asador Hoy me enterao que el patrón nos va a hacer una visita la va bien a nuestra hijita deja el rancho ordenado que los perros estén atados yo voy a ardeñar la lechera de paso abro la tranquera y vengo a hacer el asado Andate al bolichelemos pa' que te preste una silla que te mande la cuchilla y un porrón de vino bueno Hoy nadie me pone freno a este tan grande alegrón que siento en el corazón al saber que en este rancho el propio dueño del campo nos viene a hacer el honor Levantando polvadera se ve a rimar un jinete montando un umbrioso flete ya cruzó por la tranquera Vengo a decirle Don Santos dijo al bajar del caballo que para fines de mayo tendrá que dejar el campo del corral chiquero y chancho No me deje un palo solo En fin, sáqueme todo eso le vengo a decir porque acá voy a construir dos lindas canchas de polos Hay una madre llorando y un padre que ha enmudecido y en el fogón ya prendido una sauce está quemando dos corazones llorando sin saber del desengaño Todo eso es muy extraño que el hombre quiere llorar porque le han ido a pagar el sudor de tantos años Él es nacido en Punta Alta quizás de su padre que era concertista de guitarra heredó esta pasión por la música nos representó por todo el mundo ha cosechado muchos logros en un grupo de renombre como los Carabajal hoy está haciendo su carrera como solista desde hace un tiempo ya y tenemos el honor que nos visite esta noche para recibir su premio a Pacheta 2014 el señor Carlos Cabral Muchas gracias Muchísimas gracias Buenas noches para todos Muchas gracias a la Dirección de Cultura al Director de Cultura Maximiliano Barragán a José Piedra Fuentes y este premio a Pacheta con todo lo que representa por los hijos del sol de la tierra del paisaje del viento del monte de norte a sur siempre en cada canción humildemente he sido como un activista de la palabra tratando de que en cada poesía en algunas canciones tratar de sumarme desde mi lugar a esta lucha por la igualdad y por el recuerdo por tener bien presente lo que es el hombre originario qué decir muchísimas gracias gracias por haberme elegido y un saludo para todos Él presentó dos libros de cuentos y poemas tres discos uno está por salir donde grabó con nada más ni nada menos Ramón Ayala el tema El Mensú Él vive en la zona oeste es de Morón y lo invitamos a que venga a recibir su premio a Pacheta 2014 al Turco Ríos Bueno, buenas noches a todos es un placer para mí estar aquí y agradezco esto de corazón porque yo soy hijo de inmigrantes y cuando tengo la bandera de la huifal atrás y uno entiende esa lucha empieza a entender que este sufrimiento de los pueblos originarios está en muchos de los rincones de nuestra tierra yo quiero decir que mi corazón argentino más allá de padres inmigrantes aprendió a entender esta lucha y que apoyo esta lucha por esa razón le agradezco profundamente José Piedra esto señor director de Cultura muchísimas gracias y créanme que para mí es importante y va a tener un lugar preponderante dentro de mi hogar dentro de mi casa que es donde guardo los mejores recuerdos muy amable gracias buena noche él es arreglador musical además de un excelente cantante ha transitado por muchísimos grupos es copista de Sadaic miembro de la sociedad argentina de autores y compositores y es un amigo entrañable además a quien quiero mucho y lo voy a invitar para que venga a recibir este premio a Pacheta 2014 al señor Beto Feloy Cabrera fuerte el aplauso buenas noches muchísimas gracias bueno es un honor para mí poder estar entre tantos colegas no solamente cantantes sino también autores compositores como en el caso del maestro del ballet Prance así que este reconocimiento digamos cuando uno recibe un premio es como el cierre de un montón de sacrificios el cierre de un trabajo es el reconocimiento a ese sacrificio a ese trabajo pero nosotros tenemos la suerte de que este trabajo nuestro el arte no lo es porque somos los artistas somos medios vagos programa radial y televisivo desde hace cuatro años en los medios recibimos a la creadora de este programa Mateando con la gringa fuerte el aplauso para recibirla quiero agradecerle a me traje machete porque después me olvido a José y a cultura de Berizo por este premio tan importante y además mi abuelo hoy ya no está conmigo pero él era de La Pampa Trenel y este año en enero hemos estado en el pueblo Pincén en Relicó La Pampa y hemos estado con el programa haciendo notas a muchos aborígenes del lugar entonces bueno se lo voy a dedicar porque después vamos a pasarlo en el programa para todos ellos un fuerte aplauso para toda la gente de La Pampa también me han recibido muy bien he probado platos muy ricos en La Pampa desde Cordero hasta bueno de todo bueno y agradecerle en nombre del programa al productor que está ahí filmando a Julio a www.adonairadio.es también hemos salido por el TDA Televisión Digital Abierta en un canal de Lanús y a todos los cantores que pasaron por el programa y a toda la gente que nos sigue día a día y bueno que por eso está acá mateando con la gringa muchas gracias ella es una incansable educadora de la música y excelente intérprete maestra de maestros lo que le permitió recibir infinidad de distinciones además hace qué sé yo como 40 años que la conozco y la quiero con toda el alma a la señora Dora Buenas noches no porque mi hijo también ha trabajado toda su vida con la música creo que desde los 16 años ¿no hijo? de los 14 con el hermano que está ahí también Memo Manso y me han acompañado a mí me han acompañado a Cosquín hace muchos años yo creo que en Cosquín no me dieron bolillas porque yo era muy joven muy bonita pero fui con mis dos hijos entonces canté a las 5 y media de la mañana ya no sabía ni lo que tenía que cantar pero no importa son experiencias mi hijo además escribe así que vamos a ver después en otro momento él está también en la parte literaria en el taller de muchos talleres tenemos en la dirección de cultura porque este director tiene el corazón más grande que lo que es el local un aplauso para el director de cultura gaucho realmente como le llamamos acá seguimos con esta entrega de premios a Pacheta 2014 y este año con una distinción especial se hace entrega por primera vez al folclore latinoamericano ellos son integrantes del movimiento FISPA Festival Internacional Folclore Buenos Aires han recibido premios Hace a la Música premios Gardel nominación a los semislatinos 14 discos de oros a lo largo de su trayectoria 5 de platino 1 de diamante y más de 8 millones de discos vendidos creo que tienen bien merecido este premio en esta primera vez al folclore latinoamericano señoras y señores fuerte el aplauso para recibir a los integrantes de Los Cartageneros Muchísimas gracias primero le quiero pedir disculpas que el que tenía que recibir era el cantante el gitano López pero venían en el mismo vehículo que venía la Voces Salta que venían de Santa Fe o sea los pasó a buscar él que venía de Santa Fe por Rosario y en San Nicolás se quedaron así que bueno yo estaba acá en La Plata por un evento especial que mi hija juega al fútbol y bueno vine yo les decía muchísimas gracias a Cultura a José que es un amigo de años y bueno gracias para nosotros es algo hermoso porque que nos reconozca al folclore y a Cultura queremos trabajar con ustedes también ya que en La Plata no nos dejan que nos vengan a ver Arbeizo se puede hacer palmas si quieren me duele me duele el corazón cuando comprendo me duele saber que la que yo amo tiene dueño y sufro en contra de mis propios sentimientos sé que me traiciona el corazón sé que soy culpable y no lo niego ¿por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse ¿por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿por qué será que a veces soy un poco cruel por mi destino ¿por qué será que cuando amo me equivoco del camino me duele me duele compartir todo contigo me duele saber que solo somos tan amigos. Y a veces, y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Por qué será que cuando amo me equivoco de camino! Muchas gracias. Ella ha participado en el primer festival del chamamé en Ushuaia. Tiene dos discos editados. Ella es de Capital Federal. Ha actuado en la Feria de la Cultura en el Mercosur, en Paso de los Libres Corrientes, y en el Fondo Nacional de las Artes. Queremos recibirla con un fuerte aplauso a recibir su premio Apacheta 2014 a Claudia Madeo. Bueno, era cierto. La verdad estoy muy feliz por este reconocimiento. La verdad es muy importante para mí. Quiero agradecer a la Dirección de Cultura de Berizo, a José Piedra y a todas las personas que hacen posible que uno continúe con nuestra cultura popular y llevando adelante nuestra cultura y nuestras raíces. Yo quiero dedicar este reconocimiento a mis padres porque ninguno de ellos es artista, pero sin embargo en mi casa siempre me han inculcado nuestra cultura, nuestra música y siempre me rodeé de un montón de personas que escucharon música de afuera y así todo llevé lo que amo adelante, que es el arte por nuestra cultura popular. Bueno, muchísimas gracias. Programa radial por FM 100.9 desde el mes de septiembre de 2012 en Montegrande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Los días domingo de 9 a 10 de la mañana, conducido por el señor Raúl Alberto Milani, nacido en Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, el 13 de enero de 1962. Bueno, muchísimas gracias, señor Barragán, señor Piedra, por este reconocimiento de 30 años que ando en la radio. Soy de la Patagonia, del noroeste de la provincia del Chubut, de Esquel. He vivido en Río Gallego, Santa Cruz, donde he tenido programas radiales. Solamente vuelco los programas a lo vivido, la experiencia de hace muchos años, de pedirle a un cacique que me deje entrar a un camarú con una rogativa en los años que no dejaban entrar a nadie. Y ellos, caciques, me dieron la posibilidad, después de hablar con los más ancianos, de darme la autorización a mí, a mi familia, de participar de lo que era una rogativa de un camarú con 19 de marzo. El es autor, compositor, y sus letras recorren gran parte del mundo. Invitamos a este escenario a que venga a recibir su premio a Pacheta 2014 al Gaita Núñez. Bueno, realmente, buenas noches. Para mí es una sorpresa porque realmente no me lo esperaba. Y nada, simplemente gracias y viva el folclore. Vamos a presentar a esta folclorista, ella es de Quilmes, desde hace 5 años está participando en este género musical. Participó en Ecos de mi Tierra, programa que conduce Soledad. También ha visitado Corrientes, Santa Lucía. Invitamos a que venga a recibir su premio a Pacheta 2014, a Giselle Ojeda. Muchas gracias, buenas noches. Realmente gustosa y muy contenta de poder estar acá con ustedes. Agradecida por esta distinción, por este reconocimiento al señor José Piedra, a toda la organización del evento. Es la primera vez que estamos acá y realmente es un gusto conocerlo en persona y muchísimas gracias también al señor Harry Caro por haberle hecho las gestiones para que hoy estemos acá. Realmente estas son las cosas que le dan fuerza a los artistas para poder seguir adelante. Como bien dijo recién el señor, estamos hace 5 años, en mi caso, con el folclore y siguiendo con este camino. Desde aquel 2009, el 2 de agosto del 2009, cuando salía al aire el programa de Cos de mi Tierra, de Soledad Pastor Uti, y arrancábamos con esto. Yo tenía 11 años y hoy con 16, ya estamos grabando el tercer disco y hemos grabado un videoclip. Y bueno, hemos recorrido varios escenarios del país y lo seguimos haciendo de la misma manera. Ya, bueno, ahora dentro de poquito se va a grabar seguramente el segundo videoclip, que va a ser con un tema titulado Proclama, autoría de Jorge Melicota, dedicado a los pueblos originarios precisamente, así que realmente este premio para mí es muy especial. Así que muchísimas gracias. Gracias. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal, el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal, el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar Tu amor En la cruz Indio son y no me compadrescas Esas son monadas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los indios no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la pura vivir a mis anchas Trapar por los cerros detrás de mis cámaras Arando la tierra, tejiendo los ponchos Bastando mis llamas Y echaron los vientos la voz de Miquela Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el indio es sin alma Y que es como piedra sin decir palabras Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Aquí solo fueron los blancos venidos de España Que nos dieron muerte Pobre y por plata No un tal pizarro Que mató a Tahuapa Tres muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblen las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Mientras mis hermanos Son bestias de cargas Llevando riquezas Que otros se guardan ¿Qué quieres que ríe? Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como todos Escarba y escarba Mientras se riquecen Los que no trabajan ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que me alegre? Mientras mis muchachas Van a casas de ricos Lo mismo que esclavas Indio soy Y no me compadezcas Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros De nez De mis cañeras Arando la tierra Tejiendo los mollos Bastando de llamas Y echar a los vientos La voz de mi guerra Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acá son más plantas Que esas condolencias Que tú me regalas Indio soy Y no me compadezcas Y no me compadezcas No me compadezcas Sonido No, no, no 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 A este escultor, a este artista plástico, creador de los premios Córdor de Fuego, que se va a presentar este 6 de noviembre en la ciudad de La Plata, pero para que le cuente más, se lo voy a presentar. Que venga él y que nos cuente el señor Eduardo Escofiel. Igual que Genú, Marí, Marí, en la lengua de mis ancestros. Gracias. 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 Muchas gracias. Iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia, tu ausencia me ha dejado quebrado. El corazón. El corazón. Oh, 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 oh. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho. Yo, oh, 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 oh. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esa parte del lugar. Porque soy esa parte del mundo que sueña un futuro que busca un lugar. Solo pido respeto a esa causa y que la balanza repare la igualdad. Mientras quede un peguena en mi costado. Y una pena lastima en mi costado. No habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurbar. Y podrán alambrarme los labos y sus montes podrán aserrar. Pero el bravo tropel de mis sueños. No podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia. Yo soy la memoria que sale a pelear. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia. No busco clemencia ni pido piedad. Solo quiero cuidar esta herencia. Que ya mis ancestros supieron legal. No se escuchan las palmitas. ¡Arriba, va! ¡Eso! Muchas gracias. Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar. Nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sale. Y en el río se vuelve agua dulce. A ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia. Yo soy la memoria que sale a pelear. Por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero arendar esta audiencia. No busco clemencia ni pido piedad. Solo pido tomemos conciencia. Cuidemos la herencia de la humanidad. No busco clemencia ni pido piedad. Yo no quieroая tidak Me han perdido laトunk en puertas porque Есть unusual nevermind không con esta música que nos han dejado todos los artistas que han pasado aquí esta noche. Bueno, con ustedes los protagonistas. Bueno, qué puedo decir más, no de todo lo que se ha dicho, realmente fue una noche maravillosa, la verdad le agradezco profundamente haber acompañado este evento cultural, vuelvo a agradecer al director de Cultura y quiero extender un agradecimiento que se ha encontrado hoy aquí y está todavía, Trabuco González, un gran músico, a quien también quiero aprovechar esta noche para agradecerle que fue el arreglador de un disco que vamos a sacar prontito y que realmente nos apoya mucho a los músicos, un gran, gran maestro. Trabuco González también para él, dedicamos esta noche, por lo menos de mi parte. Y bueno, gracias a todos ustedes por compartirla, hasta el año que viene, seguramente nos seguiremos viendo por las calles de Berizo con algunas personas, pero bueno, siempre ahí con el sueño de llevar adelante todo lo que sea la cultura nacional, un sentimiento de tierra, de terruño, telúrico, como este que pregonamos a través del folclore. Así que hasta prontito, gracias por estar. Simplemente agradecer nuevamente a la Sociedad Lituana Mindaugas, Vanina que está allá en el bufé trabajando, gracias, al sonido, al locutor, bueno, a José y toda la familia que han trabajado mucho para que salga esto adelante y los esperamos en noviembre en el mes del provinciano. Muchísimas gracias.